hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es quinoa al estilo arroz con leche hoy vamos a preparar un postre súper fácil y saludable queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y esta vez vamos a comenzar lavando muy bien 200 gramos de quinoa hasta que el agua nos salga completamente transparente o clara y con nada de color porque es importante el hacer este paso os estaréis preguntando pues mira es muy importante porque tenemos que eliminar la saponina que contiene la quinoa que es una toxina de sabor amargo y eso para nosotros no nos va nada bien entonces a base de lavadas vamos a eliminar esa saponina mirad lo que os decía veis en la primera lavada mira cómo sale el agua turbia pues vamos a estar lavando nuestra aquí no hasta que salga totalmente transparente la nuestra ya la tenemos la he pasado a un colador y una vez ya la tenemos limpia a continuación vamos a colocar un cazo al fuego con abundante agua ahí vamos a dejar que el agua comience a hervir y una vez el agua ha comenzado a hervir vamos a añadir nuestra quinoa ya limpia ahora en este momento la vamos a dejar cocer durante 10 minutos transcurrido esos 10 minutos apagamos el fuego pasamos a un colador para escurrir bien la quinoa porque ahora a continuación de nuevo tenemos que colocar una cacerola en el fuego a la cacerola le vamos a añadir un litro de leche en mi caso es un litro de leche desnatada pero perfectamente lo podéis cambiar por cualquier bebida que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa como por ejemplo bebida de soja bebida de avena o cualquier otra a continuación vamos a aromatizar la bebida que hayamos elegido añadiendo un palo de canela y la cáscara de un limón a continuación añadimos nuestra quinoa ahí que ya la tenemos completamente escurrida mezclo un poquito ahí para que quede bien repartida y ahora le vamos a dar un toque de dulzor yo en este caso le voy a añadir una cucharada de stevia que vosotros estáis acostumbrados a utilizar otro tipo de edulcorante en casa perfectamente lo podéis cambiar ahora yo estoy añadiendo una cucharada de stevia porque con una cucharada me es suficiente pero vamos a mezclar probáis si veis que necesita un poquito más esto va a ser en este momento al gusto yo con una cucharada me es suficiente una vez ya lo tenemos vamos a dejar que comience a hervir una vez ha comenzado a hervir mirar veis que ya rompe el hervor pues ahora en este momento vamos a bajar el fuego a un fuego medio y le vamos a dejar cocer durante 20 minutos mirar transcurrido los 20 minutos mirar cómo nos ha quedado habéis visto que fácil es preparar este postre pues ahora una vez ya lo tenemos que han transcurrido esos 20 minutos le voy a quitar el palo de canela y la cáscara de limón ahí lo quito porque esto no lo necesitamos y ahora a continuación lo vamos a servir yo en unos vasos que es así en lo que más os gusta a vosotros en vasos en tacita nada lo que más os gusta a vosotros vamos a servir nuestra quinoa ahí una vez ya la tenemos añadimos un toquecito de canela en polvo por encima y la vamos a dejar enfriar que enfríe por completo una vez baje la temperatura me la llevo a la nevera y no la comemos cuando esté totalmente frío y os digo que está incluso más deliciosa al día siguiente es un postre que podemos tener preparado con antelación y mirar cómo está una vez ya lo tenemos completamente frío mirar qué delicia mirar qué cucharadas y cargada de sabor impresionante un postre como habéis visto facilísimo saludable que os recomiendo porque sí o sí segurísimo que os va a encantar y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y Gracias por ver el video.